Hola, soy María y estoy aquí en Hola4u para contestar las 20 preguntas. Cuando me digas. Primera pregunta, nombre completo, edad y de dónde vienes. Me llamo María Fernández Rubíes Soler, tengo 28 años, cumple el 8 de mayo y soy de Madrid. ¿Cómo empezaste en el mundo de las redes? Me abrí la cuenta de Instagram cuando me fui a estudiar mi Erasmus fuera a Suecia, a Lean Shopping, un poco por la necesidad de compartir con mis familiares las cosas que yo estaba haciendo, entonces empecé a compartir fotos de las cosas que me gustaban y luego recuerdo que volví a Madrid y empecé a hacer una serie de fotos para catálogos de unas marquitas españolas y luego recuerdo perfectamente cómo fue cuando tenía 20k que me cogió la marca Intimissimi como imagen para hacer un anuncio de televisión, me fui a estudiar a Milán y luego ya todo un poco, de manera muy orgánica la verdad. ¿La primera vez que te reconocieron por la calle? No recuerdo el momento exacto en el que me pararon la primera vez por la calle, pero sí recuerdo la sensación, ya era una sensación súper rara, yo soy cero vergonzosa, me consideré una persona muy extrovertida y me moría de la vergüenza, era como de verdad a mí. ¿Cómo te has formado para llegar a donde estás? En el cole estudié una licenciatura en AD Bilingüe en CUNED, que está más orientada a banca de inversión, cuando terminé la carrera me puse a trabajar en Territ Marketing en Coca-Cola, y bueno, me di cuenta de que eso no era lo que más me gustaba, y decidí irme a Milán a estudiar un máster en Dirección y Gestión de Empresas de Moda y Lujo, que me encantó, y luego trabajé en una agencia de marcas de lujo y premium de comunicación, y bueno, para terminar trabajando en Soy Olivia, donde trabajo actualmente, que es la agencia además que me representa. ¿En qué momento notaste que esto podía ser tu profesión? Esto lo consideraba al principio como un hobby, porque bueno, yo recuerdo que estaba estudiando mi máster en Milán, que me di cuenta de que al final estaba invirtiendo mucho tiempo en esto, y al final estaba siendo para mí muy fácil compatibilizarlo con un trabajo y una jornada laboral normal. O sea, tiene mucho curro por detrás, mucho más del que la gente pueda imaginar, hay que trabajarlo para estar donde yo creo que estoy hoy, a día de hoy. ¿Qué has sentido al llegar a los 500.000 seguidores? Yo creo que satisfacción personal y bueno, mucha felicidad y como una sensación increíble, o sea, muy emocionante, la verdad. ¿Es una de la mano? ¡Ya! ¡Me salvas! Con ella. ¿Crees que la amistad de verdad existe en Instagram? Pues eso es una pregunta que la gente me hace mucho. Yo creo que como en todos los trabajos del mundo, hay gente con la que te llevas bien y gente que luego es tu amiga. Y yo creo que he tenido la suerte de conseguir a un grupo de amigas y son mis amigas, o sea, que cuento con ellas como si fueran mis amigas del colegio. Y creo que sí que existe. También es verdad que creo que como en todas partes, puedes tener gente con la que te llevas mejor o peor, más cordial, menos cordial, pero yo creo que sí que existe. ¿Qué piensas cuando ves esta foto? Bueno, bueno, esta foto me trae súper buenos recuerdos. La verdad es que yo siempre lo digo, el día de mi boda fue el día más feliz de mi vida, porque además todo el mundo te dice, disfrútalo porque pasa súper rápido. O hay mucha gente que me decía, jo, no lo vas a disfrutar porque son tantas cosas que no vas a poder desconectar. Yo lo disfruté al máximo. Baile hasta que no pude más. Creo que se han enrolado un montón de vídeos míos cayéndome al suelo, porque es que de verdad que lo disfruté como nadie. Fue un día maravilloso en el que además mi marido y yo, que mi marido es mucho más introvertido, que yo también lo disfruto mucho y le vi muy feliz y yo también creo que eso fue como que nos contagiamos en uno al otro la emoción. Estuvimos con la gente a la que queremos, familiares, amigos súper cercanos y no sé. Yo, o sea, ese momento para mí es felicidad absoluta. ¿Está en tus planes ser mamá? Sí que quiero ser madre cuando venga. O sea, si finales como todo, como esto tampoco es algo exacto, pues cuando venga. O sea, desde ya, pues cuando tenga que ser, sí, me haría mucha ilusión, la verdad. ¿Una anécdota que no viésemos en la boda de tu amiga María Pombo? Sin duda, dos momentos. El momento en el que ella entró, o sea, me pareció que estaba preciosa. Yo recuerdo decir, qué canto de amiga, qué cosa más guapa. Y además estaba súper feliz ella y eso lo transmitió con creces. Y luego, segundo momento yo creo que fue, que esto fue como un poco decir, ¿qué está pasando? En el momento cena, que trajeron a unos chicos que cantaron a un grupo y animaron muchísimo la cena. Y eso llevó a que empezáramos a tomar todos los chupitos en el primer plato de la cena. Salió como de madre, todos bailando. O sea, yo no había estado en una boda así en mi vida. Y esto fue como decir, qué canteo. Y fue muy divertido, todo el mundo estaba muy feliz y entonces yo me quedo con eso. Tres claves para conseguir un look de invitada perfecto. Que aunque haya modas, seguir las modas, pero siempre y cuando esas modas tú te sientas a gusto llevándolas. O sea, que al final es muy importante conocerse a uno mismo y sentirte cómodo con lo que estás llevando. Segundo, para mí, y es algo muy personal, no digo que esto siempre sea así, pero para mí menos es más. Si el vestido es, llama muchísimo la atención y es súper rompedor, pues a lo mejor unos complementos más discretos y viceversa. Y el tercero yo diría, pues que yo siempre intento, a menos que el dress code no me lo permita, llevar color. A mí al final yo soy una persona muy positiva y alegre creo, entonces me gusta meterle color a los looks. ¿Tú que viajas mucho a algún ti para pasar rápido un vuelo? Siempre hago lo mismo, primero. A lo mejor me llevo una almohadita, luego siempre llevo cargadas pelis o series en el teléfono, súper importante. Luego me encanta comprarme en el aeropuerto revistas, me encanta llevar prima hidratante, pinturas, maquillaje. Entonces al final también, esto es una cosa que hago mucho que es que tengo con mi rutina y de repente cuando me veo la piel súper deshidratada me la hidrato, me lavo los dientes. Hago de todo, al final el vuelo se me pasa súper rápido. ¿Te despiertas a la primera o te pones 20 alarmas? Si tengo que ir a trabajar o tengo que coger un vuelo o tengo una reunión, me despierto a la primera. O sea, si tengo que estar en un sitio pero puedo ir alargando un poco la alarma, la largo. ¿Te sacaste el carnet de conducir a la primera? Sí, o sea, me saqué, no, miento. Me saqué el teórico a la primera con cero fallos, que me acordaré siempre, fue como, joe, qué guay. La parte práctica la segunda vez, porque la primera tuve muy mala suerte, pasó una ambulancia a toda leche que me asusté tanto, que no supe reaccionar y yo creo que fue poco por eso, porque si no lo hubiera probado también a la primera. ¿Mi momento favorito al llegar a casa? Sin duda, desmaquillarme. ¿Tienes algún talento inútil? No sé si es inútil o no, pero yo siempre he dicho que canto súper bien. La gente se ríe más de mí, pero algún día os demostraré que canto bien. ¿Pizza fría para desayunar? Sí o no, no. O sea, a mí me encanta la pizza, pero caliente y no para desayunar. ¿El mejor regalo que he recibido? Me hizo mucha ilusión un reloj que me regaló mi padre cuando terminé la carrera. Me hizo mucha ilusión, por ejemplo, casi que recuerde mi anillo de pedida, que es precioso y no me lo quito. Pero también me gusta mucho este anillo en oro con brillantes que tiene una M, es un sello de mi abuela paterna que falleció hace mucho tiempo y desde que me lo regaló no me lo quitó. ¿Crees que a los influencers se les critica a veces por desconocimientos? Sí, pero yo creo que a los influencers y a todo el mundo. Es muy fácil juzgar y perjuzgar, a mí me ha pasado, me pasa constantemente. Lo que pasa es que al final nosotros como estamos expuestos por una comunidad grande, más grande, más pequeña, pues a lo mejor se nos critica más. Si Instagram no se hubiese cruzado en tu vida, ahora mismo estarías. Yo sería una buena PR y me gustaría trabajar como PR y si no, en temas de marketing y cosas más creativas. Pues nada chicos, hasta aquí mis 20 preguntas. Espero que me hayáis podido conocer un poco más, que os hayan gustado y nada, que espero vernos pronto. Un besito gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!